Autoridades del Ministerio de Salud realizaron un recorrido por el mercado Ernesto Fernández de Masaya como parte de la campaña de prevención y contención del coronavirus que impulsa el gobierno sandinista. En caso del mercado, a todo vendedor que cuando manipule dinero, lavarse la mano frecuente, limpieza del área donde están trabajando con cloro, también es importante no automedicarse y acudir inmediatamente a cualquier síntoma respiratorio, fiebre inmediatamente a la unidad de salud e importante también mantener la calma, para así poder todos prevenir esta enfermedad. Precisamente platicando con los comerciantes del mercado Ernesto Fernández para darle a conocer las medidas, para también conocer las inquietudes que tienen los comerciantes, yo veo a la gente bastante tranquila, en realidad están tomando las medidas, casi en todos los lugares están tomando medidas sanitarias, estamos diciéndoles pues que cuáles son las últimas medidas a partir del anuncio que hizo ayer nuestra vicepresidenta, y bueno la gente creo que está tomando con mucha atención esto, y nosotros vamos a seguir desarrollando nuestro trabajo en función de acompañar a la familia. Junto al Ministerio de Salud también recorrieron el centro de compra autoridades municipales de la ciudad de Las Flores, quienes transmitieron a los comerciantes toda la información para prevenir el COVID-19. La gente perdida de verano tradicionalmente, por el polvo, se contaba un problema respiratorio de gripe, tomando las medidas, tomando las medidas de precaución, así es, y saludarnos. Asimismo médicos del Ministerio de Salud trasladaron a los comerciantes las recomendaciones que deben de poner en práctica, tanto en el centro de compras como en sus viviendas. La promoción y la promoción de salud, lavar el área con cloro donde estamos trabajando, lavado de mando siempre que manipulemos alimentos, manipulemos dinero, y está siempre como... Que no nos contagien, que peligro es... Promocionar salud... Porque tiene una gripe como cualquiera... ...todo lo que son las medidas preventivas, y así disminuimos. Los comerciantes reconocieron el esfuerzo que realiza en la campaña de prevención contra el coronavirus, que viene impulsando el gobierno del comandante y la compañera Rosario Murillo. Y a la gente, principalmente al que está ahí, decirle que el que tiene un negocio que recoja su basura, la amarre y la mande a botar, no que la agarran y la tiran. Eso es principal, eso es necesario, la salud y el aseo, sobre todo el aseo. Gracias a Dios. Con confianza con el gobierno, y que esa peste que anda no va a entrar a Nicaragua. Gloria a Dios. Y confiando en Dios es lo primero, así es. ¿Y si tenemos un síntoma de...? Acudir al médico a lavarse bien las manos. Tenemos limón para beber, jugo de limón. Sí, es lo primero que hacemos. Eso está muy bueno porque es la única manera que vamos a salir a flote. Y ya como le explico ayer, en los barrios, la gente que anda muy así en la calle, usted sabe que son los que nos pueden transmitir esa enfermedad. Informó con cámara de Alex Girón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.